PEGI 7 ¡Experto en Mar Río! ¿Y esto de Río, Mario Felino? Es una ocasión especial. Esta vez vamos a hablar sobre Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Río 2016. Así que seremos expertos en Río. ¡Ah, bien chido! ¡Qué buena idea! ¡Empieza Mario! ¡Vamos a contarles a todos todo sobre Río! Pues a ver, Río es Río de Janeiro, que es la ciudad de Brasil en la que se van a celebrar los Juegos Olímpicos de verano de 2016. Y este título, como su nombre indica, es un juego de deportes protagonizado por Mario, Sonic y sus amigos, y ambientado en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Para echar un vistazo a las diferentes disciplinas que ofrece, hay que pasarse por la playa de Copacabana. ¡Vamos a ver algunas de las más importantes! Aquí está el emocionante Rugby a 7, que además es la primera vez que se incluye en unos Juegos Olímpicos. ¡Bien hecho! ¡Seguid así! También podéis luciros en el campo de fútbol. A veces se decide en un solo segundo quién será el vencedor y quién el vencido. ¡Luta! ¡Bol! La gimnasia rítmica pondrá vuestra coordinación a prueba. Tendréis que pulsar botones siguiendo el ritmo. ¡Mira Bowser! ¿No está casi encantado? Lo mismo cambia de hobby. También podréis participar en 100 metros, natación, boxeo e incluso tenis de mesa. ¡Podéis disfrutar de 14 disciplinas olímpicas oficiales! ¡Justo lo que una espera de un juego de deportes como este! ¡Tenéis mucho donde elegir! ¡Este es el Rugby a 7 otra vez! ¡Oye! ¡Acaban de chutar un caparazón! ¿Desde cuándo se usan caparazones? ¡Es un desafío! ¡Los desafíos son versiones diferentes de deportes normales! Aquí podemos jugar a desafíos de Rugby a 7, Vole y Playa y Fútbol. ¡Una mezcla de bingo y vole y playa! ¡Es algo que no se ve todos los días, pero me gusta! ¿Y cómo edices del fútbol con objetos? ¡Eso sí que va a dar emoción a los partidos! ¡Desde luego! ¡Estos desafíos son toda una experiencia! También está el modo duelo de héroes. Un torneo muy emocionante que se puede jugar entre cuatro amigos o directamente con la consola. En este modo eliges el equipo Mario o el equipo Sonic y participas en diferentes eventos para derrotar al equipo contrario. Y cuando ganas en un evento consigues una bonificación. Dependerá del personaje con el que estés jugando, pero a veces puedes eliminar a algunos jugadores o recuperar a los jugadores de tu equipo que hayan sido eliminados. Lo importante es crear un equipo equilibrado que pueda afrontar las disciplinas. ¡Cómo me gusta este juego! ¡Y qué sensación cuando llegas la primera! ¡Desde luego! Y lo mejor es conseguir la mejor puntuación posible y que tus amigos se piquen e intenten mejorarla. ¡El oro es nuestro! ¡Nadie podrá con nosotros! ¡Eso! ¡Entraremos juntos! ¡Extra! ¡Extra! ¡Acabo de oír que se ha lanzado un juego nuevo de la serie BoxBoy! ¡Ya sabéis! ¡Ese juego de puzles en el que las cosas encajan de manera diferente! ¡Encajan! ¡Muy bueno! Es que nuestro prota Cubby puede crear cadenas de cajas de muchas formas. Y esta vez tiene un as en la caja. ¡Una habilidad nueva! ¡Vaya! ¡Ahora vas a usar caja todo el rato, ¿no? ¡Anda! ¡Vamos a hacer una demostración con un puzle! ¡Vale! A ver, aquí tenemos dos interruptores. Podríamos poner una caja aquí y así llegamos a este interruptor. ¡Pero así nos quedamos atascados! ¡Y si tuviéramos otra caja! ¡Es verdad! ¡Ahora Cubby puede usar dos sets de cajas! El juego anterior se llamaba BoxBoy y te permitía usar un set de cajas. ¡Pero esta vez el juego se llama BoxBoxBoy! ¿Por qué puedes usar dos? ¡Y ya veis que esta nueva habilidad de Cubby nos viene que ni pintada! Si podemos usar dos sets diferentes de cajas, se nos abre todo un mundo de posibilidades. Usad un set de cajas para crear una plataforma y otro para saltar hacia arriba. O como hemos visto, usadlos para accionar dos interruptores separados. Incluso podéis usarlos como ganchos para llegar a sitios altos. ¡Así! Con dos sets de cajas se pueden hacer muchas más cosas. ¡Eso es cierto! ¡Pero también los puzles son más complicados! ¡Y hay más de 120! ¡Vamos a tener que crear montones de cajas! ¡Sí! ¡Y ya veréis que en BoxBoxBoy encontraréis versiones más difíciles de muchos de los obstáculos de BoxBoy! ¡A estos láseres nos llegan de todas partes! ¡Pero si usamos dos sets de cajas! ¡Estaremos perfectamente protegidos! ¡Podéis incluso protegeros de pinchos de arriba y abajo a la vez! Con estos dos sets de cajas, Cubby es invencible. Puede con cualquier obstáculo en su camino. Los niveles completados desbloquearán diferentes atuendos. Y como Cubby es tirando a simple, los atuendos cambiarán mucho su aspecto. Y también podéis leer un cómic protagonizado por Cubby. Intentad no ser muy cuadrados. ¡Innovad! Probad cosas y así nos quedaréis encajados. Si es que no puedes parar, ¿eh? Es para que les cuadren las cosas. ¡Ay, ay, ay! En fin, lo mejor es probarlo. Y ya tenéis BoxBoxBoy en Nintendo eShop. ¡Seguimos! ¡Es la hora del concurso de preguntas de Mario Felino! Parece que volvemos a Florida Blanca, Mario Felino. Un lugar en el que ocurren muchas cosas raras. ¡Es verdad, Pitch Felina! Hay muchos Yokai por aquí y todos están tramando algo. ¡Seguro! ¿Recordáis que la última vez hablamos del mundo oculto de los Yokai? Pues eso espero, porque hoy las preguntas son sobre Yokai Watch. Aquí va la primera pregunta. ¿Qué objeto se usa para encontrar Yokai? Uno. Gafas Yokai. Dos. Yokai Watch. Tres. Linterna Yokai. O cuatro. Smartphone Yokai. La respuesta es la dos. Yokai Watch. Por supuesto. Con este reloj especial podéis escanear los alrededores y encontrar Yokai. Abrir bien los ojos. Puede estar en cualquier sitio. Por suerte, tenéis un leal mayordomo a vuestro servicio que os contará todo sobre los Yokai. ¡Cierto, cierto! ¿Cómo se llamaba? Eso. ¿Cómo se llamaba vuestro mayordomo Yokai? Uno. Shout. Dos. Whiskers. Tres. Whisper. O cuatro. Grumble. La respuesta correcta es la tres. Se llama Whisper. Así es. Whisper sabe un montón de cosas sobre los Yokai. Es fantástico que esté de nuestro lado. Igual que este menino Yokai tan guay. ¿Os acordáis de Jibanyan? Oye, tan guay no es. Yo conozco gatos más guays que ese. ¿Qué dices? Mira sus ojazos, esa sonrisa de anuncio. Y sus impresionantes colas de fuego. Mmm, cambiando de tema. Como recordaréis, todos los Yokai tienen un movimiento especial llamado Animáximum. ¿Recordáis cómo se llama el de Jibanyan? Patitas furiosas. Patitas furiosas. Colas picajosas. Tres. Zarpas amargadas. O cuatro. Berrinche felino. La respuesta correcta es la uno. Patitas furiosas. Patitas furiosas. Este movimiento es un ataque superpotente que Jibanyan ejecuta con sus patas. Cada Yokai tiene su propio Animáximum. Hay que hacerse amigo de todos para descubrirlos. Pero no olvidéis que para activar el Animáximum tenéis que completar una pequeña tarea. Esta pregunta es un poco tramposa, así que prestad atención, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes acciones no activa el Animáximum? Uno. Girar. Dos. Tocar. Tres. Dibujar. O cuatro. Cantar. ¿Habéis pillado la trampa? Estábamos buscando el elemento sobrante, así que la respuesta era la cuatro. Cantar. Para activar el Animáximum podéis dibujar, tocar o girar en la pantalla táctil. Esa era difícil, Mario felino. Espero que lo hayáis resuelto todos. Seguro que sí. Y con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Esperamos veros pronto. ¡Adiós!